Hay pocos regalos que van a rendir fruto para toda nuestra vida. El esfuerzo que las madres hacen al brindar la lactancia materna es algo que nos beneficia como individuo y como especie a corto, mediano y largo plazo. Este año celebramos la Semana de la Lactancia Materna y apoyamos a un mundo más saludable a través de la misma. Queremos promover el esfuerzo de todas las madres en lactar y queremos apoyar a las madres a que hagan su mejor esfuerzo porque a través de la lactancia materna definitivamente haremos, especialmente en momentos difíciles, que este mundo sea mucho más saludable. Así que todos unidos, por la lactancia materna, por un mundo más saludable.